El tema de hoy es un tema de suma importancia. Desde hace varios meses fuimos desarrollando distintos temas y estamos culminando con uno de los más importantes, que se enfoca en la pregunta ¿Cómo desarrollar un proceso de planeación didáctica adecuada? Lo importante de esto es, cuando uno comienza a analizar los desafíos que tiene un docente o los desafíos que tiene un director de una escuela, comenzamos a entender que el proceso de planificar una semana ayuda a enfrentar esos desafíos con más claridad. Y lo que vamos a aprender el día de hoy, con dos presentadoras de alta experiencia, es cuál es ese modelo y cuál es la manera de implementar y planificar adecuadamente esa semana para emprender y desarrollar una planeación didáctica importante. Antes de entrar en el webinar, quiero comentarles que los participantes del webinar del día de hoy nos acompañan de 23 países. Tenemos más de 790 participantes que vienen desde Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador. También tenemos amigos desde España, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad de Tobago, Uruguay y Venezuela. Ahora entrando en nuestra comunidad en línea, los invitamos a que participen en la red americas.net, que es súper importante. Ahí es donde van a encontrar los recursos como los videos, PDFs, información sobre la docencia. Y entonces le invitamos a cada uno que vaya al link que ven abajo, www.rietamericas.net y ahí pueden encontrar en el grupo de la RILES esta comunidad que está participando el día de hoy. Entonces le invitamos a que nos acompañen en la comunidad, le agradecemos por esa participación. El día de hoy contamos con dos presentadoras de alta experiencia y que nos van a asegurar contextualizar y desarrollar este tema de una manera amplia y importante. Vamos a iniciar con la doctora María Angélica Guzmán Droguet, que nos acompaña desde Chile. Es profesora de filosofía, postulada como profesora especialista en currículum y evaluación. Es doctorada en ciencias de la educación y postdoctorada en el área de competencias y formación continua de profesores. Su desarrollo profesional se ha centrado formalmente en dos grandes ámbitos, a saber, la formación de profesores y la asesoría en procesos de rediseño curricular en la educación superior. Ambas labores atendiendo tanto a programas de pre- como de postgrado. Su trabajo de investigación y publicaciones en la última década han estado centrados en la construcción curricular, específicamente en temas asociados a los procesos de rediseño curricular y en la formación orientada hacia el desarrollo de competencias profesionales. Actualmente se desempeña como académica y subdirectora de docencia en la facultad de educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Siguiendo la doctora María Angélica, nos acompaña la doctora Josefina Vigilburdian, que viene desde Nicaragua. Ella es cientista social y doctora en ciencias de la educación con especialidad en didacta de las ciencias sociales por la Universidad Católica de Loviana, Bélgica. Cuenta con amplia experiencia en formación inicial y en servicio de docentes de educación básica, media y universitaria. En la asesoría pedagógica a centros educativos, en la elaboración de materiales educativos y en la coordinación y dirección de equipos educativos. Se ha desempeñado como investigadora y coordinadora de formación docente del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana. Coordinadora del Programa Regional de Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Sociales en Universidades Centroamericanas del Inca UCA, financiado por la Fundación Ford, Secretaría Técnica de la Red Centroamericana de Fe y Alegría. Es asesora del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría en Nicaragua, gerente regional para Centroamérica y México del Centro Magist y docente de la maestría en Educación y Aprendizaje de la Universidad Centroamericana. Actualmente es asesora pedagógica en la Fundación Pantaleón e investigadora senior del Centro de Investigación y Acción Educativa Social CIASES, del cual es cofundadora. Entre otros temas, ha investigado cerca de modelos de formación inicial y en servicios de docentes, tanto como metodologías presenciales como virtuales, el pensamiento del profesor de educación primaria, la calidad educativa, sobre todo en lo que respecta a los factores del contexto escolar, las políticas, estrategias y legislación educativa. Enseguida iniciamos con la profesora y doctora María Angélica. Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar el tema de la profesión y su impacto en el liderazgo pedagógico. Fundamentalmente, la aproximación que yo voy a realizar en esta presentación está asociada al tema urbano. Bueno, lo primero es situar esta conversación que vamos a hacer en esta presentación. que vamos a tener ahora, en razón de un contexto de análisis que es el siguiente. Hoy nosotros estamos claramente asociados a un proceso formativo y de aprendizaje que lo que está buscando es la calidad en la formación. Y esa calidad en la formación estaría brindada principalmente porque el conocimiento se ha construido de manera integral a partir de la articulación entre conceptos, habilidades y actitudes que queremos formar en nuestros estudiantes. Podemos decir que, en definitiva, el gran desafíos que nosotros tenemos que enfrentar hoy por hoy es cómo estructurar el conocimiento pedagógico. Es decir, cómo nosotros, dentro de una sala de clase, podemos llegar a articular un trabajo principalmente dentro de las distintas disciplinas, pero claramente pensando que ese saber que trabajamos en el aula tenga la posibilidad exitosa de convertirse en conocimiento pedagógico y, por lo tanto, pueda desarrollar aprendizaje de nuestros estudiantes. Aprendizaje de calidad, por supuesto. En esta lógica es que el concepto de planificación aparece como un elemento central, dado que la planificación, concienzuda, sistemática, es la que a nosotros nos va a permitir articular estos distintos planos del conocimiento. Y en ese marco, nosotros vamos a partir con una definición común, pero que a la vez sea bastante flexible y vamos a entender el proceso de planificación, como el conjunto de todas las decisiones que están vinculadas a la selección, organización, desarrollo y evaluación de los procesos formativos. En esa línea, es importante decir que el título de esta presentación alude a la planificación curricular y a la planificación didáctica, pero alude de una manera conjunta, pensando que claramente nosotros nos podemos diferenciar y hacer una abstracción máxima, en el sentido de que una planificación curricular es, a su vez, o tiene un correlato en una planificación didáctica, y si bien la planificación curricular suele sentirse o apreciarse como aquella planificación más macro, fundamentalmente asociada a periodos más extensos de tiempo, versus una planificación didáctica que apunta a elementos más específicos y más de aula, la verdad es que estos dos tipos de planificación tienen sentido sí y sólo sí, la otra existe. En el fondo, la planificación curricular da sentido y orienta el trabajo formativo, a la vez que la planificación didáctica, en la que permite concretar esas grandes intenciones educativas, en la labor pedagógica cotidiana que hacemos en el aula. Bueno, hoy nosotros podemos apreciar que en nuestras distintas realidades nacionales, las nuevas políticas educativas tienen lineamientos, yo diría, bastante similares. Por una parte, se fijan los marcos curriculares, que pueden ser nacionales, regionales, dependiendo del contexto en que nosotros estemos, y por otro lado, este proceso de planificación se ha ido reposicionando y revalorizando como un instrumento que permite mejorar la calidad y equidad educativa. En definitiva, el punto es que en la medida que nosotros hagamos un proceso de planificación concreto, sistemático e intencionado, mejoramos los escenarios de formación para nuestros estudiantes. Ese es el supuesto que está de fondo en este marco. Ahora, cuando nosotros planificamos, y yo creo que con esto ya entramos derechamente en el proceso de cómo debemos hacer los procesos de planificación, una pregunta esencial que debería estar al inicio de cualquier trabajo de planificación, en cualquiera de las dos líneas que estemos hablando, es la construcción del tipo de aprendizaje que estamos buscando. ¿Y eso por qué? Porque nosotros al planificar debemos tener claro el sujeto que nosotros queremos formar. Si nosotros queremos formar un sujeto crítico, participativo, claramente el tipo de aprendizaje que estemos incentivando a partir de la planificación debe tener determinadas características. En el fondo, nuestra gran pregunta, más que disciplinar, es una pregunta epistemológica. Más que definir si yo voy a hacer la planificación en matemática, en arte o en lenguaje, la pregunta es cómo quiero que sea ese aprendizaje que vamos a construir. Y por eso es que el tema epistemológico es un tema fundamentalmente sensible en este proceso. Nosotros vamos a llegar a determinar qué tipo de aprendizaje queremos propiciar en la medida que respondamos a las preguntas base de qué tipo de sujeto queremos formar y qué tipo de sociedad es la que nosotros queremos configurar. En esa línea, hay dos preguntas fundamentales que se asocian fuertemente a esto, a esta pregunta esencial del aprendizaje del sujeto y de la sociedad, y que están asociadas a cuál es el rol del estudiante y cuál es el rol del profesor. En el fondo, el trabajo entre estas dos preguntas debería ser un trabajo completamente sinérgico. Si yo quiero un aprendizaje autónomo, crítico, propositivo, el rol del estudiante tendrá que ser protagónico, el rol del profesor deberá ser de mediador, que facilita la construcción para ese tipo de aprendizaje. Por eso es que nosotros vamos a ver que en esta segunda línea, en el esquema que estamos mirando, el rol del estudiante y el del profesor se van retroalimentando y se van configurando mutuamente. Y estas respuestas, el conjunto de estas respuestas, deberían en el fondo desembocar, perdón, en qué estrategias son apropiadas. En esta lógica, si se dan cuenta ustedes, tenemos en un primer nivel qué tipo de aprendizaje se propicia, pensando, insisto, en el tipo de sujeto y en el tipo de sociedad que queremos formar. Superitado a eso, vienen dos preguntas que tienen un carácter de configuración del escenario formativo, que es qué rol entonces deberá tomar el estudiante en el aula y qué rol deberá tener el profesor. Y a la luz de estas respuestas que vamos configurando, tenemos que pensar ya en elementos mucho más concretos, asociados a la estrategia, los recursos, los materiales, los tiempos, etcétera, que van a dar pie siempre a generar los mejores escenarios para apuntar coherentemente a esa primera gran pregunta, que es qué tipo de aprendizaje intentamos propiciar con la planificación concreta. Ahora, ¿en qué referente nosotros deberíamos fundamentar nuestros procesos de planificación? La verdad es que no hay una receta única, depende mucho de cuáles sean los contextos en los que nosotros vamos a estar insertos para elaborar la planificación. Pero yo diría que tratando de mirarlo de una manera muy transversal en las distintas situaciones de los países con que hoy estamos conversando, hay elementos como, por ejemplo, que no deberían faltar. Digo, como por ejemplo, el marco curricular nacional, si es que existe, y el marco curricular institucional. Por marco curricular nacional me refiero a la propuesta formativa que existe a nivel de país o de región para un nivel educativo específico, pero a su vez también el marco institucional, es decir, qué declara o qué ha pensado el centro educativo, la organización educativa, que debe ser prioritario en la formación de sus estudiantes. Estos son elementos que deberían estar a la base como referente y si bien no cierran la discusión, sino también para poder efectivamente hacer un proceso de primera base o de fundamento para la toma de decisiones curriculares y didácticas. Un segundo referente está asociado a los supuestos y teorías educativas. Claramente el proceso de planificación es un proceso que siempre tiene que estar articulando la teoría y la práctica. Y en ese marco es que es importante que tomemos tanto las orientaciones que tiene la formación en la institución en que yo estoy trabajando, pero a su vez los supuestos teóricos que respaldan esa toma de decisiones, que tendrá que ser pertinente, que tendrá que ser coherente y que en el fondo nos tiene que dar espacio de fundamentación para la toma de decisiones. Otro referente son las intenciones formativas, es decir, cuáles son los propósitos centrales frente a los cuales nosotros estamos orientando en nuestro quehacer educativo. Los proyectos institucionales. Nosotros tenemos que nuestros centros educativos hoy tienen una multiplicidad de proyectos institucionales, los que pueden ir desde los proyectos educativos, que probablemente son los que más existen, pero también hay proyectos específicos por niveles, por áreas, por sectores de formación, etc. Y eso también debe ser tomado en cuenta en la planificación. En definitiva, lo que nosotros tenemos que tener claro es que la planificación, cualquiera de las dos de que hablaba previamente, curricular o didáctica, son un instrumento para operativizar o poner en práctica los grandes lineamientos formativos que estamos tratando de desarrollar en cada centro escolar. Por lo tanto, el proyecto institucional pasa a ser un elemento primordial en esta toma de decisiones. A nivel de la disciplina más asociado con la estructuración cognitiva que va a tener la propuesta de planificación, siempre tenemos que tener en mente una organización facilitadora para el aprendizaje, asociada probablemente a niveles, a ritmos, a etapas, a niveles de concreción, que pueden ir de lo más simple a lo más complejo. Depende mucho también del elemento sistemológico de la disciplina. Pero lo que no tenemos que perder de vista es que el aprendizaje debe tener una construcción previa en términos de condiciones que nosotros como profesores somos capaces de implementar en la sala de clase para que efectivamente se puedan ir plasmando todos estos propósitos formativos que tenemos. Y por supuesto que nada es posible si nosotros no tenemos diagnósticos disponibles a nivel contextual, a nivel de la institución, a nivel del grupo curso en particular y de las individualidades con las que estamos trabajando permanentemente. Por supuesto que dependiendo de la institución en que estemos, los referentes pueden variar. Pero centralmente nosotros tendríamos que decir que cuando un profesor elabora su proceso de planificación, esa planificación no está hecha en abstracto, no está hecha fuera de contexto, sino que a lo menos debe estar considerando elementos situacionales o orientadores en el fondo de la toma de decisiones que van a estructurar ese proceso formativo. Ahora, en ese marco es que nosotros vamos a partir, ¿verdad?, un poco circuncribiendo cuáles son los elementos que deberían estar presentes en una planificación. Mínimamente nosotros podríamos pensar que la planificación curricular, dado que es una planificación más amplia en términos temporales, ¿verdad?, y que por lo tanto no está pensada directamente para el trabajo, para su implementación concreta en el aula clase a clase, pero sí tiene que dar una propuesta general de acción, debería estar considerando a lo menos los siguientes componentes. Los propósitos formativos, que es algo que ya hicimos a la unión. Aquí nos estamos preguntando, ¿qué queremos que los alumnos aprendan a partir de esta gran planificación? Esta pregunta de qué es lo que queremos que los alumnos aprendan, recuerden que está claramente mediatizada por el tipo de sujeto que queremos formar y por el tipo de sociedad que queremos construir. Por eso, normalmente nosotros podríamos decir que una planificación siempre va a tener un elemento de deseabilidad, pero la idea es que esté vinculado fuertemente a los contextos reales que nosotros estamos tratando de enriquecer con dicha planificación. Un segundo componente son las grandes unidades de contenido. Hablamos de unidades de contenido simplemente en términos de tratar de incorporar un tipo de organización que nos permita seleccionar, secuenciar, priorizar ciertos elementos fundantes de cada una de las disciplinas que vamos a trabajar en la sala de clase. El propósito formativo, si bien es cierto, alude, como dijimos, al concepto de sujeto de sociedad, no se da de manera abstracta, sino que lo damos enraizado a las distintas áreas de formación que existen en cada trabajo de aula y en cada trabajo escolar. Por lo tanto, yo establezco propósitos formativos que siempre deberían ser la priorización, la prioridad absoluta. Y en segundo lugar, veo qué contenidos pueden ser, entonces, significativos para el logro de esos propósitos formativos. Un tercer elemento está vinculado con la estrategia metodológica, que aquí estamos pensando principalmente, no en la actividad concreta que voy a hacer en los 10 minutos de la clase, en los 10 minutos finales de la clase probablemente, sino que cuál es la lógica del tipo de mediación que el profesor va a realizar con sus estudiantes en el aula. Por lo tanto, aquí ponemos nombres grandes que están asociados a la metodología de proyectos, a la estrategia de descubrimiento y otros, que en el fondo lo que deberían potenciar sería ese perfil de estudiante o concepto de hombre, de sujeto, ¿verdad?, que queremos lograr. Y un cuarto componente que debería estar presente en la planificación curricular es la estrategia evaluativa. También llaman estrategia porque en el fondo cubre una gran línea de trabajo. Es decir, las preguntas esenciales en esta línea son qué tipo de evaluación vamos a priorizar nosotros. Una heteroevaluación donde el profesor evalúe siempre al estudiante, un proceso de co-evaluación en que los estudiantes se evalúen entre ellos, un proceso de auto-evaluación en que cada uno defina cómo ha sido su progreso dentro del proceso formativo. La verdad es que estas respuestas no son excluyentes unas con otras y podemos ir alternando distintas estrategias evaluativas. Lo importante es que esas estrategias estén en coherencia con la estrategia metodológica. Nosotros vamos a ver que todas las investigaciones en esta línea lo que plantean es que hay un tema de sinergia y de coherencia interna que el profesor debe cuidar. Y más que buscar grandes innovaciones en las propuestas de planificación, lo que se esperaría es que haya coherencia y articulación en los distintos componentes. Es decir, si yo tengo un propósito formativo, hay ciertos contenidos que van a ser útiles para el logro de esos propósitos, hay estrategias metodológicas que van a apuntar hacia allá y por lo tanto debo evaluar de determinadas maneras y no de cualquiera. Lo peor que nos podría pasar es ser disruptivos en algún momento de este camino y por lo tanto hacer grandes innovaciones metodológicas, por ejemplo, y seguir evaluando de manera tradicional. Todos esos son elementos que deben ser pensados antes de la interacción en la sala de clase y por eso es que se planifican con tiempo, con intención y con un sentido claro. Ahora, la planificación didáctica es un poco más específica y lo que hace en el fondo es una suerte de deglose de estos componentes anteriores que yo les comentaba. Y por lo tanto la planificación didáctica tiene como gran elemento orientador los objetivos de aprendizaje. Es decir, los propósitos formativos que estaban en la planificación anterior, que eran amplios, que eran completos, ahora se bajan en objetivos de aprendizaje concretos. Y por lo tanto el profesor toma la decisión de qué objetivos de aprendizaje son los que va a diseñar, formar, configurar, para que en el fondo la comunión de todos estos objetivos permitan el logro de los propósitos formativos que estaban en la edición anterior. Luego, contenidos muy específicos asociados a cada objetivo de aprendizaje. Claramente, como dijimos antes, los contenidos lo que hacen es ser funcionales en el sentido que propician esos objetivos de aprendizaje. La decisión siempre debería ir en cualquier proceso de planificación, primero los propósitos formativos, los objetivos y luego los contenidos. A veces nos ocurre que por presión de tiempo, por presión de las gestiones, las instituciones, nosotros podemos llegar a ser altamente contenidistas. Iniciamos los procesos de planificación con la pregunta, a ver, ¿qué tengo que enseñar? Y la verdad es que esa no es la pregunta original. La pregunta original y fundante de ESC, ¿qué requieren aprender mis estudiantes, insisto, para llegar a ser los sujetos que nosotros estamos esperando formar? Los contenidos, por lo tanto, en cierta medida pasan a ser funcionales a esos objetivos. Bueno, luego vienen las actividades y aquí ya hacemos el deglose, esa estrategia metodológica que teníamos previamente planteada. Se deglose en actividades muy concretas y específicas que se van a desarrollar. Luego hay evaluaciones específicas, coherentes con las actividades y con los objetivos de aprendizaje, que se van a planificar con tiempo. Aquí podemos mezclar, como decíamos antes, los criterios, heteroevaluación con autoevaluación, poniendo ponderaciones distintas, etc. Lo que sí es importante es que yo diría que hay dos órdenes de evaluaciones. Una evaluación que es más formativa y que está presente en todo el proceso de trabajo de aula y en toda la interacción. Y hay momentos evaluativos que son formalizados con calificaciones y esas tienen ciertas etapas y ciertos momentos en que se implementan. Bueno, y luego hay un par de recursos que son esenciales en el proceso de planificación didáctica y que están asociados en general a todos los materiales con que se trabaja. Nosotros no podemos pensar que se van a desarrollar actividades formativas, actividades de aula, sin llegar a implementar recursos específicos. Y con esto no estoy pensando en recursos materiales, caros y complejos. La experiencia de un estudiante que puede compartir una historia, que puede contar un alumno o un profesor, puede ser un recurso importante en esta línea. Y por último, los tiempos que están implicados. Y aquí es importante hacer un manejo muy cuidadoso del tiempo, porque a veces vemos que grandes planificaciones, muy bien articuladas y muy claramente estructuradas, fallan en la logística del tiempo y al final no logramos los propósitos formativos, no por una mala docencia o por un mal trabajo a los estudiantes, sino porque simplemente los tiempos contemplados no fueron suficientes. Ahora, en el chat veo que hay preguntas asociadas al tema de cuál es el rol del profesor, el rol como tomador de decisiones en esta lógica. Y fíjense que por eso a mí me hace tanto sentido el que haya dos niveles de planificación, una curricular y una didáctica. La planificación curricular responde esas preguntas centrales que están asociadas al qué sujeto se quiere formar, qué sociedad estamos tratando de construir, grandes unidades de contenido asociado a esos propósitos formativos y estrategias amplias. Eso funciona como un gran horizonte desde el cual yo puedo desprender una planificación didáctica. Planificación didáctica, que como lleva un proceso de evaluación permanente, nos vamos a poder dar cuenta que en algún momento no se está cumpliendo, se cumplió más rápido lo necesario y tenemos que tomar decisiones, a veces fuera de la clase, para la clase siguiente, y a veces dentro de la misma clase. O sea, si yo estoy haciendo un proceso formativo y observo que mis estudiantes no entienden y no logran esos objetivos de aprendizaje que tenemos planteados, el profesor debe tomar decisiones y por lo tanto podrá reestructurar esta planificación didáctica. En ese sentido, una tiene un carácter de mayor permanencia, la curricular, y la didáctica debería ser mucho más flexible para ir, en el fondo, generando los mejores escenarios posibles para la formación de los estudiantes. Ahora, aquí nos aparece la triada esencial, por lo tanto que es, hay un profesor consciente de la formación que está intentando desarrollar, este profesor maneja la intencionalidad del proceso que está construyendo, por otra parte, hay un estudiante, un estudiante que lo que está desarrollando es un proceso de construcción, de aprendizaje a partir de todo el escenario que la escuela y el profesor en particular generan, y este tercer integrante de la triada, en el fondo, es del contenido, porque el profesor debe mediar el proceso de aprendizaje del estudiante con un marco de contenido específico que debería estar trabajando, y a su vez el estudiante se tiene que apropiar personalmente, elaborando construcciones individuales que siempre van a ser subjetivas de ese contenido a partir de la mediación del profesor. Aquí yo estoy hablando de lo netamente disciplinar, que es el marco curricular que estamos intencionando en la escuela. Obviamente hay otro tipo de aprendizaje y de contenido que a lo mejor no van a estar tan, a ver cómo lo puedo decir, tan generados o iniciados por el profesor, y a lo mejor en algún momento el estudiante va a tomar el protagonismo, pero ese manejo también de la mediación puede estar en manos del profesor en la medida que va viendo cuánto el estudiante se apropia de cada proceso formativo en particular. Bueno, y esto es la propuesta didáctica concreta. Cómo este profesor se hace cargo de un contenido en particular, generando la propuesta didáctica para que el estudiante pueda, en el fondo, transformar esa propuesta en aprendizaje concreto y específico. Lo fundamental es que, como dijimos antes, todos los componentes de esta planificación estén estructurados de una manera coherente, articuladas, sinérgicas, beneficiando así los procesos formativos a desarrollar. Ya, como decía antes, lo fundamental que la investigación a nosotros nos plantea es que el proceso y la configuración de la planificación sea coherente. Más que hacer grandes innovaciones en algunos de los componentes, lo ideal es que la propuesta completa esté estructurada de manera articulada, porque eso es lo que efectivamente va a beneficiar el proceso de construcción de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, al momento de pensar elaborar estas planificaciones, algunos principios que nosotros deberíamos tener en cuenta para generar este proceso. primero, la contextualización, y eso es algo que no se nos tiene que olvidar a nosotros. En el fondo, la planificación es una propuesta, ¿verdad?, una hipótesis, como decía Stenhouse, que nosotros entregamos y que creemos que implementándola en la sala de clases va a generar los aprendizajes necesarios. Pero esa planificación no se hace en abstracto, sino que a partir de los perfiles de los estudiantes, del curso y del contexto que nosotros manejamos. Por lo tanto, la planificación lo que hace, la planificación didáctica, de hecho, lo hace más fuerte que la curricular, es tomar ese marco general y elaborar una propuesta concreta de formación que, por lo tanto, recoja elementos de contexto para hacerla mucho más significativa. Hablábamos, en razón, de que un proceso de planificación debería contar, como supuesto, con una graduación de los aprendizajes. Y esto quiere decir que los aprendizajes que vamos planteando deben ser aprendizajes que van secuenciados y que, idealmente, vayan de un menor a un mayor nivel de complejidad. También vuelvo a uno de los principios fundamentales, que es la coherencia, que es lo que les he ido comentando, y que es que, efectivamente, haya un apoyo y una articulación de cada uno de los componentes en relación a otros, pensando siempre que los componentes fundantes de una planificación van a ser los objetivos de aprendizaje, siempre. Todos los demás deberían supeditarse a ese componente fundamental. La flexibilidad. Y esto es esencial, porque la planificación a nosotros debería funcionarnos como una herramienta o un dispositivo de construcción y de apoyo, pero no debería jamás funcionar como una camisa de fuerza que impida la toma de decisiones. Y por eso es que la planificación debe ser articulada pensando en momentos de construcción distinto, pensando en dejar espacios de mayor temporalidad para poder articular, para poder complementar, hacer los cambios que sean necesarios, volver atrás si no se cumple un aprendizaje, cambiar la metodología. O sea, siempre un mapa de ruta, pero un mapa de ruta que, llegado al momento, nos puede dar caminos alternativos para resolver situaciones concretas. Articulación. Y esto ya se nos sale de la planificación específica que cualquier profesor hace, y dice relación con que la planificación debe estar articulada horizontal y verticalmente. ¿Qué quiere decir horizontal? Si yo trabajo en tercer grado, la articulación, ¿verdad?, de la planificación de lenguaje en tercer grado tendría que estar articulada coherentemente con la de matemática de tercer grado, con la de arte de tercer grado, o sea, en definitiva, que el tipo de aprendizaje y los desarrollos cognitivos que estamos propiciando sean paralelos, horizontalmente en un mismo nivel. Pero, a su vez, la articulación también es hacia arriba y hacia abajo. O sea, mi planificación de lenguaje en tercer grado debe estar articulada y ser fundante de la articulación de lenguaje en cuarto grado, y es, a su vez, de la de lenguaje en quinto grado, etc. Y la articulación, por lo tanto, es un trabajo que, si bien uno podría pensar en un momento, es del profesor, fundamentalmente, sí, es del profesor, pero del profesor articulado con otros maestros que están en otros niveles, paralelos, superiores, inferiores. Y un elemento central de la planificación, por lo tanto, y que nace a consecuencia de lo anteriormente comentado, es el principio de participación. Es decir, claramente deberíamos pensar que la planificación, si bien a lo mejor la protagoniza el profesor en particular, en definitiva, incorpora a distintos actores, fundamentalmente los profesores, pero también otros actores asociados a la escuela, los equipos directivos, los equipos para docentes, los estudiantes, las familias, etc. Ahora, una pregunta. ¿No hay sonido? ¿Sí? ¿Sí? Ya, gracias. Otra pregunta, que es fundamental y que complementa la reflexión anterior, es que la planificación, y por favor esto, tratemos de significarlo bien en nuestra historia profesional, y es que la planificación no termina en la sala de clases. La planificación se implementa en el aula, pero claramente esa planificación debe ser evaluada. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ver en qué medida la planificación logró los aprendizajes, estábamos esperando, para sobre eso seguir tomando decisiones y retroalimentarla. Así vamos a ver que hay dos grandes momentos, diría yo, para evaluar la planificación. Uno, que es preactivo, es decir, es el diseño, esto es antes de que yo entre a la sala de clases. Y la planificación, por lo tanto, debería ser evaluada en estructura, formulación de componentes, la coherencia interna, la pertinencia, que tiene con el proyecto educativo institucional y con el diagnóstico de la escuela, por ejemplo. Y estos son procesos que deberían ser evaluados, son procesos que deberían ser evaluados por el coordinador pedagógico de la escuela, por el director de ciclo de la escuela, por el par con el que yo hice el trabajo, etc. O sea, en definitiva, hay un momento que es antes de entrar a la clase y que nosotros deberíamos de dar una especie de visto bueno a esa planificación. Está bien formulada, llevémosla entonces al aula. Y una vez que la llevamos al aula, hay una segunda instancia, que es la implementación. Y aquí lo que deberíamos evaluar son dos cosas paralelas. Primero, los procesos de contextualización que realizamos, porque si bien es cierto, nosotros evaluamos el marco curricular, lo contextualizamos, con eso diseñamos la propuesta de planificación, una vez que entramos a la sala de clases, esa planificación vuelve a ser contextualizada. ¿Ya? Y es contextualizada en concreto en los escenarios de demandas de aprendizaje que sugiere la sala de clases. Por lo tanto, si los chicos me entendieron todos a la perfección, yo puedo seguir avanzando, incorporar objetivos, cambiar contenido, pero si veo que algunos no están entendiendo, claramente vuelvo a contextualizar en esas demandas de aprendizaje. Lo que me obliga a tomar decisiones ahí, in situ, en la situación de aprendizaje. Es una cosa que debemos evaluar. Y otra cosa que debemos evaluar, y que ya podría dar pie en otro momento, hablar de los procesos de monitoreo, curricular, etc. es en qué medida esa planificación permitió el logro de los aprendizajes esperados. Y por lo tanto, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que el proceso de planificación que viene a continuación de este debe incorporar, por ejemplo, aprendizajes que ya habíamos incorporado a esta primera planificación, pero que no fueron desarrollados a profundidad, que hay que complementar, etc. Por ejemplo, y desde ahí es que nosotros deberíamos tener, por lo tanto, estos momentos separados, uno interactivo, que es el diseño, y uno, perdón, uno preactivo, que es el diseño, y uno interactivo y posterior, ¿verdad?, que es el proceso de implementación. Por lo tanto, ¿cuáles son los grandes desafíos? Y para que ya vayamos cerrando esta presentación, primero, la planificación, y esto a lo mejor suena redundante, pero de verdad que cuando uno revisa planificaciones se encuentra con esta limitación. Debería tener la focalización en el aprendizaje, en lo que necesitamos, queremos, requerimos, que estos estudiantes efectivamente desarrollen. No en lo que yo quiero enseñar como profesor, no en lo que a mí me interesa como docente, sino en el sujeto que queremos formar, por lo tanto, en el aprendizaje. Segundo, la contextualización permanente de los procesos, tanto como dijimos, ¿verdad?, preactivamente, pero también dentro de la sala de clases. Luego, la efectividad del trabajo en equipo, porque claramente una planificación que surge de un trabajo en equipo, compartido con distintos actores, nos va a dar la oportunidad de construir mejores escenarios formativos. El fortalecimiento profesional, y esto, de verdad que es un desafío, bueno, todos son importantes, pero este es además muy atractivo para la formación del profesor, y es que efectivamente el planificar aporta a tal nivel en procesos de reflexión, disciplinar, curricular, didáctica, metodológica, etc., que se tiene que ver siempre como un proceso de fortalecimiento profesional. Y, por último, en la medida que yo hago un proceso de apropiación, o sea, perdón, de diseño, de planificación consciente, intencionado, reflexivo, claramente me va a abrir espacios de apropiación curricular, es decir, yo me empodero como profesor de lo que necesita ser aprendido y de lo que yo tengo que enseñar. Que dicho sea de paso, si uno analiza la investigación en el área, yo diría que es el más débil de los aspectos que hemos comentado hoy día, y es que la apropiación curricular que tienen los profesores, en general, es media, no es alta. Un proceso de planificación intencionado, consciente, nos va a dar mejores espacios de apropiación curricular, con certeza, para los profesores. De ahí, por lo tanto, y yo creo que con esto se rescatan algunos elementos que ustedes han ido planteando aquí en el chat, es que desde una lógica de un profesor como implementador, que simplemente toma el marco y lo aplica en la sala de clases, nosotros deberíamos hacer un proceso de transición y llegar a un profesor como líder pedagógico. De ahí el título de esta presentación. En la medida que yo soy capaz de hacer esa transición, y yo asumo como desafío profesional, el no simplemente aplicar lo que el marco curricular dice, sino efectivamente tomar decisiones pedagógicas y formativas que propicien un mejor aprendizaje, voy a estar efectivamente retomando este último aspecto que yo les decía de apropiación y de fortalecimiento profesional. Ahora, esto implica el fortalecimiento de la cultura docente y probablemente por aquí va el desafío a los directores de colegio, a los jefes técnicos, a los coordinadores académicos y pedagógicos, porque en el fondo esta transición del profesor como implementador al profesor como líder pedagógico, no se da de un día para otro. Es un proceso de formación constante y que además requiere de escenarios profesionales dentro de la escuela. Y eso los tienen que gestionar las autoridades, por supuesto, que en actividad complementaria y paralela con los profesores, pero son las personas que guían el trabajo formativo y que toman las decisiones en la institución las que generan estos escenarios apropiados. Bueno, y por último, solo cerrar con esta reflexión, que en síntesis es fundamental planificar los procesos formativos, dado que la planificación, entre otras muchas, muchos aportes que uno puede entregar, ¿verdad?, facilita intencionar, articular y dar pertinencia al proceso de enseñanza y por lo tanto se generan mejores condiciones de aprendizaje para nuestros estudiantes. Por lo tanto, y la invitación es a mirar la planificación no como un elemento burocrático que debe ser entregado a un personaje específico de la escuela, sino como un instrumento y una herramienta que favorece mi trabajo profesional y la formación que le entrego a cada uno de mis estudiantes. Para ayudar con esto sería una gran idea. Bien, comienzo. Les comentaba que esto está sobre todo basado en mi experiencia de acompañamiento con docentes en la aula, sobre todo docentes rurales, y que mi preocupación de partida tiene que ver con cómo la planeación didáctica, y en este caso voy a hablar básicamente de la planeación didáctica, está actualmente, en el caso de muchos de los profesores a los que acompaño, está centrada en los contenidos de un currículum nacional obligatorio que es más que un marco curricular nacional, sino que es básicamente todo. Es decir, es concebido y es usado en muchas hablas de clase como todo lo que debe ser enseñado. Y por tanto, el tema de la planeación didáctica, en lugar de ser un proceso estratégico que está tratando de que haya una construcción de aprendizaje, de facilitar situaciones de aprendizaje, se convierte en una práctica completamente rutinaria de copiar contenidos. Así que esa va a ser básicamente mi preocupación. Y, pues, esta situación tendría que cambiar. Por eso el título de mi presentación. Para comenzar, y en la lógica de lo que María Angélica planteaba, lo diré rápidamente, que la planeación didáctica, en otras palabras, es un proceso que nos permite organizar de manera sistemática y coherente todos los elementos de la actividad educativa y, por tanto, es la herramienta fundamental para un buen trabajo docente. Sin esa planeación, pues, no podemos hacer un buen trabajo docente. Y me he encontrado muchísimos docentes que no planifican, que dan las clases directamente desde el programa sin hacer este proceso de mediación estratégica necesaria para la construcción de aprendizaje. La planeación desde esta perspectiva está en el centro de la labor docente. En primer lugar, porque, como lo dice un documento que me parece muy sencillo, muy útil, un documento curricular del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, dice, la enseñanza, en primer lugar, ¿por qué necesitamos planificar? En primer lugar, porque la enseñanza es una actividad intencional, porque tiene unos ciertos propósitos y es necesario asegurar el cumplimiento de sus propósitos. No estoy, pareciera que es una verdad de perogrullo, pero no lo es. Ustedes no se imaginan la cantidad de planeaciones didácticas que me he encontrado, que no tienen, por ejemplo, objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo voy yo a planear situaciones de aprendizaje si no tengo claridad de qué es lo que los niños, las niñas, los estudiantes necesitan aprender? Y, por tanto, yo necesito facilitar esa construcción de aprendizaje. En segundo lugar, la planeación es un tema central en la labor docente, porque no se desarrolla en contextos fáciles, sino en contextos de restricción, de restricción de tiempo, de restricción de recursos, porque hay muchísimos imprevistos que salen en el aula de clase y al que yo tengo que dar solución. Como decía Filipe Renaud, enseñar es actuar en urgencia y decidir en incertidumbre, porque no podemos controlar toda la variable de un aula de clase y de un momento particular. Por tanto, para poder hacer frente a esa incertidumbre, necesito tener planeado esos objetivos de aprendizaje, necesito tener planeada esa situación para poder ser suficientemente flexible y responder a las situaciones que se me presentan diariamente. Y vinculado a lo anterior, la enseñanza se desarrolla en contextos complejos, lo que implica considerar muchísimas variables, y esas variables necesitan que yo tenga energía y tiempo libre, disponible, del que puedo tener si tengo una buena planeación elaborada. En definitiva, planear se trata de pensar la clase de manera anticipada, puesto que, como dice Basavé y Coles, no puede limitarse a la enseñanza al momento del encuentro con los alumnos, porque no se reduce solamente a esos aspectos visibles. Necesitamos pensar, valorar, anticipar, imaginar, es decir, construir representaciones acerca de la actividad, hablar acerca de ella, y ser capaz de comunicar a otro las propias intenciones, las valoraciones y las decisiones. María Angélica nos habló ampliamente de todo el marco curricular de la planeación con el que yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo quiero enfatizar en cuatro pilares fundamentales en los cuales se sustenta la planeación. Les quiero dar especial énfasis porque me he encontrado que, en la mayor parte de los casos, por lo menos en mis 20 años de trabajo docente, hacen falta. El primero es el conocimiento de los objetivos de aprendizaje, de los objetivos del marco curricular, y la capacidad de transformar esos objetivos en objetivos de aprendizaje. Es decir, yo como docente, necesito tener claridad de qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan, porque es en base a eso que voy a construir una situación que va a facilitarles a ellos la posibilidad de construir esos aprendizajes. En segundo lugar, el docente o la docente necesita tener un dominio disciplinar. Es decir, para poder hacer una buena planeación didáctica, yo necesito ser experto en lo que voy a enseñar. Y esta es otra verdad de perogrullo, pero es una verdad con la que nos encontramos con problemas muchísimas veces. Y que tiene que ver con un círculo vicioso de la calidad educativa, que al menos en el caso concreto de Nicaragua, que es el país donde yo trabajo, nos encontramos permanentemente. Es decir, las personas que salen de la escuela secundaria, que se bachilleran, tienen un conjunto de carencias en la construcción de habilidades fundamentales con las que llegan a la universidad o con las que llegan a la escuela normal. Y que su formación normalista, universitaria o técnica no supera, no logra superar, porque no se plantea una formación compensatoria. Y, por tanto, se reproduce todo esto que llamamos el círculo vicioso de la calidad, una formación de base deficitaria, que luego se ingresa a una institución donde recibe una formación inicial deficitaria y posteriormente se ejerce una docencia en donde se van reproduciendo esas debilidades con las que nos encontramos. Por supuesto, esto no es una generalidad, pero me lo he encontrado en muchas aulas de clase y por eso estoy compartiendo con ustedes estas inquietudes. Otro de los pilares fundamentales que quiero recalcar es el tema de la gestión de los ambientes de aprendizaje en el aula, que tiene que ver con todo el tema de los recursos, de la ambientación, de la inclusión de todos y de todas, del tema de la regulación de los aprendizajes, del aprovechamiento de los recursos que tengo en el medio, de aprovechar las situaciones mismas que se presentan en clases, lo que Freire llamaba la beta educativa. Muchísimas veces me he encontrado en la aula de clase donde un docente está buscando enseñar un concepto y ese es el diamante que está buscando en la mina y camino a ese diamante se encuentra una gran esmeralda y la deja y sigue de paso porque ese no es su objetivo. Nosotros necesitamos aprovechar esas betas educativas que aparecen todos los días en nuestras aulas de clase y que solamente las podemos aprovechar si tenemos claros los objetivos de aprendizaje y si tenemos una planeación que nos permita tiempo y energía disponible para aprovechar esas betas educativas o bien para resolver problemas que nos salen también todos los días. Y finalmente, otro de los pilares que quiero recalcar es el de la transversalidad. Nuestro sistema educativo, al menos en Nicaragua, es un sistema educativo que está todavía, el currículum, perdón, está todavía estructurado en gavetas. Es como un armario que tiene gavetas completamente distintas, matemáticas no se toca con lengua, lengua no se toca con sociales, sociales no se toca con ciencia. Y yo estoy repitiendo permanentemente contenidos, muchísimos de los cuales son innecesarios y nosotros necesitamos trabajar el tema de la transversalidad y eso lo podemos trabajar únicamente cuando en el centro de nuestra labor educativa está la persona del estudiante, la persona que aprende y no un contenido particular, de una disciplina particular que estoy obligada a enseñar. Entonces, ese es otro tema que me parece sumamente importante. Como ya lo mencionábamos entonces, las funciones principales de la planeación tienen que ver con anticipar la enseñanza, es decir, con pensar la clase anticipadamente en función de los objetivos de aprendizaje, pero también tienen que ver con un proceso posterior, que es el proceso de reflexionar sobre lo acontecido en la clase. ¿Qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿Qué hubiera podido hacer mejor? ¿Qué nuevas ideas me surgieron? De tal manera que yo pueda mejorar mi práctica para mejorar los aprendizajes de mis estudiantes. Y atender la complejidad y la incertidumbre respondiendo a situaciones no previstas. Entonces, todo esto nos debe llevar a reconceptualizar la tarea del planeamiento didáctico, revisando procedimientos, tiempos y metodologías. Y como les digo, muchísimos países de América Latina probablemente ya han resuelto esto que es un problema básico, pero no es el caso de mi país y esta es la experiencia que yo quiero compartir con ustedes. Necesitamos reconceptualizar esta tarea estratégica fundamental que es la de la planeación didáctica. Porque, vuelvo e insisto, la planeación didáctica es un proceso estratégico y no puede ser entendido como un proceso rutinario. Y está siendo entendido en muchísimas aulas de clase de Nicaragua como un proceso rutinario de reproducción de contenidos que están escritos en un programa nacional de obligatorio cumplimiento. Este es un esquema que hemos construido con varios docentes y que es básicamente lo que hemos hablado antes y que estaba muy basado en el concepto de la transposición didáctica de la que nos habla Yves Shevelar y que por alguna razón quite esa lámica de aquí. Pero que Yves Shevelar nos plantea desde el año 85 que el proceso de la planeación didáctica es el proceso a través del cual un contenido a ser enseñado se transforma en un contenido en un contenido de un saber sabio se transforma en un contenido a ser enseñado y en ese proceso sufre un conjunto de transformaciones. Yo no enseño la teoría tal cual es sino que hay un proceso a través del cual yo preveo estratégicamente cómo es posible facilitar los aprendizajes de los estudiantes con relación a ese tema. Luego vamos a poner algunos ejemplos. Coincido plenamente y es uno de los elementos fundamentales lo decía María Angélica al comienzo y es que lo que se aprende es por tanto lo que se enseña no son sólo conocimientos conceptuales y al menos en Nicaragua la enseñanza está fundamentalmente basada en conocimientos conceptuales que deben ser posteriormente reproducidos pero en realidad no dice sólo se aprende ni sólo se enseña conocimiento sino conocimiento habilidades y actitudes probablemente en el caso de Nicaragua lo que menos se enseña son las habilidades y eso es lo que estamos viendo hoy como grandes problemas del sistema educativo estamos entrando o ya estamos navegando en el mundo de la información y la comunicación donde hay una disponibilidad prácticamente ilimitada de información a la que todos y todas tenemos acceso sin embargo no tenemos los métodos suficientes que nos permitan procesar esa información y transformarla en mi conocimiento para poder decir mi propia palabra decir cómo hago yo para que esa información que está ahí yo pueda leerla críticamente yo pueda confrontarla con otra información con otros puntos de vista yo pueda hacer síntesis de eso yo me pueda posicionar sobre ella y yo pueda dar mi opinión sobre ella que es aprender entonces esos métodos nos hacen falta y no dan ni considerado en el currículum nacional ni se enseñan en la escuela ni se enseñan en la universidad ni se enseñan en la escuela normal y esa es una de las principales carencias que tenemos en la educación actualmente entonces ese saber en términos de conocimientos de habilidades y actitudes debe ser transformado en ese proceso como lo plantea Shevelar en un saber a enseñar que es el proceso de transposición didáctica y ojalá puede llegar a ser un saber aprendido y desde esa perspectiva la planeación es un trabajo de organización para lograr unos objetivos y por tanto la planeación que hace el docente es mental pero se plasma en un papel y por ello necesitamos que sea escrita porque cuando la escribimos la conceptualizamos mejor la organizamos mejor y podemos reflexionar críticamente sobre ello para que la clase que vamos a impartir sea buena necesita ser interesante necesita ser rigurosa necesita ser divertida innovadora creativa necesita ser impredecible eso es uno de los temas que más estamos trabajando con los docentes ahora como nuestras clases son impredecibles de tal manera que nuestros estudiantes se sorprendan y podamos despertar en ellos el interés por aprender que genere un clima de confianza y todo esto requiere entre todas las cosas que María Angélica ya nos decía además de un docente que está entusiasmado por lo mismo que él planeó por lo mismo que él hizo en la planificación que está emocionado porque cree que le va a salir bien que va a ser interesante que está esperando las expresiones de interés de motivación de alegría de sus propios estudiantes o que estamos con la esperanza que todos los docentes y las docentes tenemos siempre que se produzca el milagro del aprendizaje que es una maravilla cuando uno ve las evidencias de cómo una persona aprende uno verdaderamente se maravilla con eso entonces ¿qué debe tener una buena planeación? primero debo saber antes qué quiero que aprendan sobre la base de un marco curricular quién va a aprender estuvo el tema del diagnóstico del que ya hablábamos y eso parte de qué saben qué características tienen en qué contexto viven y por tanto por eso la planeación didáctica no es igual en dos aulas porque mis estudiantes son completamente distintos y probablemente ni siquiera es una misma para todos los estudiantes de mi aula porque mis estudiantes son muy distintos unos de otros saben cosas muy diferentes unos de otros todos son muy inteligentes como dice Gargala pero son diferentemente inteligentes entonces necesito tomar en cuenta eso en mi planeación didáctica necesito yo conocer lo que voy a enseñar en términos de lo que ya hablamos conocimientos habilidades y actitudes y necesito saber cómo enseño eso y para saber cómo enseño eso necesito saber al menos dos cosas primero qué características tiene la epistemología de esa disciplina porque no es lo mismo cómo se construye el conocimiento en sociales en el área de los sociales con cómo se construye el conocimiento en el área de las matemáticas hay una epistemología distinta y por tanto las didáticas son diferentes entonces yo al menos tengo que conocer cuál es la epistemología propia de esa asignatura y en segundo lugar cómo entonces eso se traduce en una didáctica diferente ya mencionábamos lo mencionaré rápido los elementos de la planeación tienen que ver con obviamente el objetivo de aprendizaje actividades recursos tiempo y evaluación y necesito y es una cosa que tampoco me encuentro con frecuencias en planeaciones de los docentes con los que trabajo y primero voy a preguntarme ¿aprendieron? ¿mis estudiantes aprendieron lo que necesitaban aprender? y si no aprendieron ¿qué puedo hacer para que lo aprendan? porque lo puedo pasar de largo si es una habilidad fundamental ¿cómo puedo mejorar mi clase? ¿qué podría ser mejor? son a mi juicio elementos centrales que deben tener una buena planeación como ya he venido mencionando y ya estoy próxima a terminar ¿qué problemas nos encontramos en Nicaragua? en primer lugar ya lo mencionaba se construye la planeación como una acción rutinaria centrada en los contenidos conceptuales de un programa que es de obligatorio cumplimiento en segundo lugar no siempre se identifican objetivos de aprendizaje que hay que construir cada docente tiene que construir en tercer lugar muchísima de la actividad docente está basada en actividades rutinarias de tipo dictado copiado transcripción que se debe realizar en un tiempo recto para cumplir con el programa por ejemplo en ciencias sociales que se comienza a impartir en la clase de historia en cuarto grado de Nicaragua hasta sexto grado los contenidos nos llevan desde la más remota antigüedad hasta la globalización lo cual es una secuencia de contenido 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 sin nada de método sin nada interesante que además termina no pudiendo enseñarse todo pero el resultado que nos da es que nadie aprende nada ni el docente ni los estudiantes entonces el tema del cumplimiento de los tiempos para lograr terminar con la planeación es otro enemigo fundamental que tenemos para el aprendizaje en Nicaragua en muchísimas de las aulas de clase en el centro de la labor del aula de clase está el programa el cumplimiento del programa que además lo que normalmente se evalúa en la supervisión y no en los aprendizajes de las niñas y las niñas y más allá del rendimiento académico que no siempre está expresando el aprendizaje por otro lado también nos encontramos con que no se construyen situaciones de aprendizaje para poner a los estudiantes en situación de aprender a partir de lo que ya saben del contexto de experimentar de construir sino lo que se hace es repetir contenido pero construir situaciones de aprendizaje es bastante más que eso por ejemplo nosotros uno de los contenidos del programa de ciencias naturales por ejemplo es conocer el método científico pero en todos los grados de primaria conocer el método científico es decir el concepto del método científico pero no se usa el método científico para construir conocimiento sobre los otros contenidos por ejemplo el tema de la fotosíntesis es otro concepto que hay que aprender pero se podría utilizar el método científico para poner a los estudiantes en situación de aprender de construir un conocimiento sobre la fotosíntesis en lugar de ponerlos a memorizar dos conceptos que posteriormente se han olvidado porque no tienen ningún significado para un niño de cuarto grado para un niño de quinto grado para un niño incluso de la secundaria los desafíos son tremendos María Angélica ya nos mencionaba algunos yo quiero recuperar algunos otros también en primer lugar necesitamos cambiar la concepción de aprender y la concepción de enseñar necesitamos tener claridad que aprender es mucho más que meter contenidos en la cabeza que no aprendemos todo lo mismo que el conocimiento no es ni un objetivo que existe fuera del sujeto sino que es construido por cada uno de nosotros y por tanto es distinto para cada uno de nosotros porque se ancla en lo que ya sabemos en nuestras experiencias anteriores y en nuestro contexto de vida que es donde toma significado y también el concepto de enseñar porque enseñar es más que repetir contenidos enseñar es más que reproducir mi sabiduría como docente o sea yo no soy el dueño del saber que lo va a heredar a mi estudiante eso hay que cambiar esa concepción yo soy un facilitador una facilitadora de situaciones para que mis estudiantes ojalá puedan aprender otro desafío que me parece importante es entender que lo que se enseña no necesariamente pasa por el discurso del profesor que muchísimo de lo que se enseña no necesita pasar por el discurso del profesor sino por las actividades didácticas que el profesor va a diseñar para que el estudiante llegue a sus propias conclusiones otro de los desafíos me parece es lo que ya mencionábamos que no solo se aprende en conceptos sino también habilidades y actitudes con mi énfasis y lo estoy dando en este momento bastante al tema de las habilidades que probablemente en Nicaragua en los que menos se enfatiza y otro elemento que me parece que nos hace falta mucho es construir la epistemología de la profesión docente de la que hablaba Filipe Renault nosotros necesitamos como docentes pensar reflexivamente en cómo crear situaciones de aprendizaje teniendo como norte los objetivos de aprendizaje el contexto y lo que saben los estudiantes además de la epistemología y la disciplina y compartir ese conocimiento que construimos en nuestra aula de clase con nuestros pares de tal manera que se construía eso de lo que mencionaba antes que Filipe Renault llama la epistemología de la profesión docente porque nosotros en nuestra labor diaria estamos construyendo conocimiento pero la mayor parte de veces la guardamos para nosotras mismas para nosotros mismos y eso necesitamos compartirlo necesitamos discutirlo necesitamos construir consenso necesitamos aprender de otros y aprender de otras estas son algunas de mis preocupaciones de mis inquietudes y de mis experiencias que quería compartir ahora es un tema sobre el que necesitamos seguir discutiendo y debatiendo en el tema educativo y es uno de los principales desafíos que yo veo en Nicaragua muchas veces con mis colegas digo me parece que es un hoyo negro que es la gradita con la que nos estamos tropezando para que la mejora de la calidad educativa pueda ser efectiva además de muchas otras graditas pero esta es una de ellas mientras no superemos este tema creo que va a ser complicado avanzar con la que nos vamos a hacer con la que nos vamos a hacer Gracias.